¿Sabías que 8 de cada 10 personas sufren problemas relacionados con el estrés? Hola, soy Julián Bustos. Hola, soy Luisa Sandoval y venimos a hablarte del funcionamiento de Celestia. Este artefacto ayuda a personas que en su día a día pasan por una situación difícil en su vida laboral, académica o personal, provocando así problemas relacionados con el estrés. Al entrar en contacto con Celestia, analizará nuestros niveles de estrés y por medio de ondas sonores emitirá vibraciones de diferentes frecuentias, las cuales nos ayudan a entrar en un estado de relajación. Si esto que acabas de escuchar te parece interesante, te invito a que veas el paso a paso de nuestro proyecto Celestia. En su desesperación, al ver que su pueblo moría de derrames cerebrales causados por el estrés tan intenso que se vivía en aquella época, eligió una sirena para que con sus ondas sonoras junto con su gran poder mágico lograran estabilizar nuevamente a la población. Usando sus poderes, Horus se fusiona con esta interesante criatura para evolucionar en Celestia. Celestia al nacer obtuvo un poder único el cual desarrolló durante la etapa de metamorfosis. Producto de esta unión con su canto, Celestia podía hacer que cualquier persona en su estado de crisis pasara inmediatamente a un estado de relajación. Elegimos la sirena porque nos gusta el impresionante efecto que tiene su canto sobre los hombres. Es una habilidad tan peculiar que llega al punto de hipnotizarlos. Elegimos a Horus por su representación espiritual en los antiguos textos, desde ser el dios del sol y la luna, hasta sus características de protección en el plano espectral y su gran dominio de la magia. Estas criaturas son híbridos, ya que son mitad animal, mitad humanoide. Lo que estás viendo es el proceso de abstracción de nuestras bestias, el híbrido y el proceso de modulación al que llegamos para crear nuestro artefacto.